Tú quietecito, que te estoy viendo, ¿eh, Sony? Hey, para la gente que estamos en un nuevo vídeo Hoy, lo prometido es deuda Seguimos con la investigación de BepopanBebé Ya sabéis que 4, 5 y 6 de marzo BepopanBebé va a contar toda la verdad En un directo exclusivo Yo he pagado para ver ese directo Así que en el canal traeremos 3 vídeos De las 3 partes En resumen, no podré enseñar mucho Porque tendrá copyright, ya que he pagado para verlo Pero, bueno, pondré algo, ¿sabes? Lo que me dejen, incluso a lo mejor puedo hablar con ellas En una videollamada Estoy nervioso, me estoy preparando Sí, he pillado a gente para que me lo traduzca También, así que eso será en 20 días Lo que vamos a hacer es seguir investigando He hablado con BepopanBebé Vamos a ver si me ha respondido Porque he comentado en un vídeo Vamos a ver su cuenta secreta Porque para la gente que no lo sepa BepopanBebé tiene una cuenta en Like Es otra plataforma donde se suben vídeos al estilo TikTok Donde hace contenido exclusivo Y luego también vamos a meternos a su Instagram Que como podéis estar observando También hace contenido Viene un vídeo cargadito Así que prepárate, agárrate a lo que tengas que agarrarte Y vamos a ver A BepopanBebé Primero vamos a ver si me ha respondido Ok, yo en este TikTok Que vamos a verlo He comentado Hi Y hay una respuesta Vamos a ver si es de BepopanBebé ¿Qué es eso? Hostia, que pestañas más largas, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo Que una niña tan chica Que no sé qué edad tendrá Pero, o sea No creo que tenga más de 12 años Eh, joder Es que se maquille tanto, ¿eh? He puesto edad BepopanBebé Pero no se dice nada O sea, hablan del caso De una niña que ha desaparecido Que tal Pero no hablan De la edad De BepopanBebé Puse hi Me sal... Joyce Tú no eres de BepopanBebé ¿Quién eres? ¿Me saludas? Pues un saludo para Joey Pero no eres de BepopanBebé Bajo El que comentó Dijo que se vistan de rojo Si están en peligro A ver Y si vistieron de rojo Bueno, vamos a seguir viendo Algunos TikTok, ¿no? Ya está Mira, está haciendo el símbolo De Satanás A ver este Bueno, un poco raro Aquí es que solo tiene una pata ¿Por qué solo tiene una pata? O sea, no comprendo Por qué solo tiene una pata A ver este A este lo vimos, ¿no? De la madre que no mira cámara La madre solo pasa con el gato Mira Ahí va A ver si la vemos Ahí está ¡Qué haces señora! Bueno Siguiente vídeo A ver ese Bueno, un vídeo normal ¿Este? Esa es la promo que están haciendo A lo que os he comentado Que van a sacar la serie Pero es que mirad La publicidad Qué rara que es Hablan Y luego la voz va por otro lado Mira ¿Por qué la niña Sonríe así? Mira No comprendo la sonrisa de la niña Tío Como una sonrisa forzada Es que de verdad No lo comprendo tío O sea No entiendo absolutamente nada A ver este Este es el que hemos visto Bueno ¿Qué es esto? Es que da ese mal rollo ¿No? Porque como aquí hay Y luego está el símbolo de la paz Vamos a ir a la cuenta Secreta Por decirlo así Que sube contenido inédito Aquí podréis ver vídeos Que nunca habéis visto Por ejemplo Este Vale Este sí que lo hemos visto Creo ¿O no? Vale Creo que sí Esta es con la voz de Anna Chan Freddy Con la canción Pero da mal rollo Porque es como que Si ella fuese ¿No? Una marioneta ¿Y este? Pero cuántas Pero 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 ¿Cuántas pelucas? ¿Qué tienen tantas pelucas? Que es que salen a la calle ¿Con pelucas? Tío O sea en plan Eso también lo hemos visto Por ejemplo Hay un vídeo que se está haciendo Bastante viral En las redes sociales Que han grabado a Bepopanbebe En mitad de un parque de atracciones Que eso está mal Grabarla sin su permiso Aquí vemos a la madre ¿Vale? Vemos a la madre Que está como un poco perdida Mira ¿Vale? Y luego vemos a Bepopanbebe Que está con su tía O no sé quién será Y otro niño Yo no sé qué hacer la madre A ver Yo qué sé ¿Sabes? Voltean Y miran a la cámara Las dos Dicen que esta es la seña ¿No? Este es uno de los vídeos Que más mal rollo da Aquí tiene hasta una lágrima Como podéis estar viendo Ahí está Hacen vídeos un poco raros La verdad Mira por ejemplo este ¿Vale? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Es un palo? La mujer de roja La mujer Vale Esta es la que hemos visto En el parque de atracciones también Vale Esta es la que hemos visto ¿Qué pasa? La mujer de rojo Sí Esta es la que hemos visto En el vídeo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué raro? ¿No es la misma persona Pero maquillada? El hombre es la misma persona El hombre es la misma persona Tú dices Esta persona Es la misma persona Que el hombre este No Mira las cejas A lo mejor son hermanos O algo Y se parecen mucho Sí que es verdad Que se parecen bastante Maquillada Puede ser el hombre Puede ser que a lo mejor El padre se vista de mujer Este Esta persona Se supone que es esta Hombre Aquí se nota Que no tiene peluca Aquí se nota Que es una mujer Pero esa teoría Daba mal rollo Me hace mucha gracia Porque siempre suben cosas raras Por ejemplo Subo una foto ¿Vale? Pero si os fijáis La foto está desencuadrada Para que se vea este hombre ¿Por qué está este hombre aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Son sus uñas, tío? ¿Por qué tiene la mano así? Luego, por ejemplo Fíjense Los vídeos etiquetados Hola Sigo aquí No, pero no te vayas Hola Sigo aquí Hola Sigo aquí Hola Sigo aquí Me hace mucha gracia Esta persona Es una máquina de persona Y luego hay pues diferentes dibujos Que le hace la gente Cositas así De repente esta foto De repente Esto aquí Esto ¿Sabes? Vale Hay muchas cosas que investigar Yo sigo investigando Yo sigo investigando Para cuando vea el directo Que van a hacer Dentro de 20 días Para estar atento Luego, por ejemplo Vamos con un vídeo Que subí yo Del caso de Bobán Bebé Mañanielo Le tiene que hacer Una videollamada Así podrá investigar Es lo que intentaré Alguien me ha sido de cuenta Que la niña En muchos vídeos Aparece siendo controlada Por su mamá Como si fuera una muñeca O su títere No sé si te has dado cuenta Pero cuando graban En la habitación Los dos lados Son exactamente iguales Sí Ya sabéis que si comentáis Sobre teorías y tal Yo os leo Y os subo en el vídeo En los comentarios Así que más Cositas sean Por ejemplo Guadalupe dice Pues le podría preguntar Si es cierto Lo que está pasando No le preguntes Lo que te voy a decir Si es cierto Eso es que La tienen secuestrada Claro me están diciendo Que puedo preguntarle Yo sí Yo creo que le preguntaría Algo así Que por qué no han salido Si ella de repente dice No nosotros No estamos secuestradas Ni nada por el estilo Esto es una performa Vale ¿Por qué no ha salido? Porque no ha dicho un vídeo Y ha dicho Oye veo que mucha gente Comenta que si estamos en peligro Que tal No estamos en peligro Ok Y un vídeo normal ¿Por qué? Que han seguido manteniendo Esa sensación De que puedan estar en peligro ¿Por qué si yo te digo Vístete de rojo Tú al siguiente vídeo Te vistes de rojo Por fama O si no O estás mintiendo O estás en peligro Así que bueno Vamos a dejar aquí el vídeo Yo espero que os haya gustado Yo espero que os haya encantado Veremos ya sabéis Investigando y tal Nada Un beso Un abrazo Un te quiero Un adiós Déjame en los comentarios Teorías y cositas así Que yo pueda estar investigando Hasta luego Chao Suscríbete Suscríbete Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete